Hola, ¿qué tal? ¿Anda buscando una cama que ya tenía por la vida? Mira esta nueva cama que tenemos aquí, Pulaski, para los hombres que tenemos. Te gusta poner tus zapatos aquí, en la mañana puedes sentar y abrocharlo, para las mujeres. Y también hay que tenemos el Master Chest, la Nightstand que tiene, este también. Este Madera solid, Pulaski.